Esta mujer increíble, nuestra gran amiga, porque ya muchos la conocen, a Verónica Cruz Ortiz también. Verónica Cruz se ha distinguido como una mujer empresaria, es una mujer conferencista internacional, es autora bestseller, ella también es presidenta de una fundación, de la Fundación Unión, ella estudió comunicaciones, licenciada en comunicación, tiene una especialidad en equidad de género, está certificada en valores, está certificada también en cultura y legalidad, cuenta con algunos diplomados, entre ellos diplomado de emprendurismo, es experta en desarrollar y en fortalecer al potencial humano. Nuestra querida amiga Verónica nos va a hablar hoy sobre el tema de la violencia de género hacia las mujeres y las niñas ahora en la pandemia. Verónica, amiga querida, gracias por responder a la cumbre. Sí, yo voy con ustedes, Melba. Muchas gracias, te dejo. Los micrófonos son todos tuyos, vamos corriendo en tiempo y forma, 10, 20 en punto, decía el programa, y 10, 20 en punto, te entrego los micrófonos. No sin antes agradecer a Enrique Alberto Mendoza, a Carmen Ocampo, a Vanessa Pérez, a María Luisa, etcétera. La verdad es que aquí tenemos Gladys Ramírez, mucha gente que ya está empezando a ponerte corazones, empezando a decir, estamos listas. Y yo decirles a todos, en este momento, vuelve a compartir en tu perfil, porque si no estamos compartiendo a cada conferenciante, se pierde la oportunidad la gente de estar viendo en vivo y en directo a nuestros conferenciantes. Verónica, los micrófonos todos tuyos. Adelante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Pues yo estoy súper contenta de que nuevamente nos podamos reunir en estos momentos de edificación. Y aparte estoy bien emocionada, porque cuando escuché tu participación, Melba, y que nos estás haciendo ver que en nuestras manos está el timón de nuestro propio barco y que hoy debemos navegar en este nuevo mundo, porque ya no va a ser igual. Y parecía que regresamos en estos 50 años de trabajos de equidad de género, cuando escucho desde, que nos comparte desde el corazón, Eufrosina, con esa historia que es completamente real, vivida, de veras que son los momentos en los que decimos Gracias Dios porque estamos haciendo las cosas bien y porque estamos trabajando con un propósito, poniéndole una guía a nuestros sentimientos, porque como mujeres, ¿a quién no se le van a mover los sentimientos cuando escuchamos todo este tipo de palabras? Pero además, hoy, con la preparación, este sentimiento ya no se queda ahí, sino que le damos nuestra emoción, le damos esa elección, y podemos ir creando nuestros objetivos propositivos como tú bien nos lo comentabas. Y bueno, vamos a hablar en estos minutos que voy a estar con ustedes de la violencia de género en la pandemia. Esto que estamos viviendo es el espejo, es el reflejo, y precisamente utilicé, y lo voy a usar con, no con un espejo, pero imaginen que mi libro es el espejo, y lo que se está reflejando es por aquello, por lo que Eufrosina y muchas mujeres como ella y como nosotros estamos luchando día con día para naturalizar la violencia. El confinamiento nos lleva a estar en casa como medida de prevención, pero ha aumentado la violencia intrafamiliar, y todos somos responsables de aliviar la tensión y generar un ambiente de paz en cada hogar, porque no estamos viviendo como ermitaños, nos estamos relacionando. La violencia, lamentablemente, no es nueva, y se presenta en diferentes hogares en distintas modalidades. Hoy, qué bueno, si no es el tuyo, pero hay hogares que hoy están viviendo violencia verbal, violencia sexual, violencia económica, negligencia, violencia física y violencia de género, sobre todo, porque esta, aunque hoy los titulares los encabeza el COVID-19, continúa la violencia de género. O sea, es muy lamentable que en estos momentos que requerimos ser compasivos, que requerimos ser apoyo, todavía haya creencias limitativas en algunas personas. No culpamos a nadie, pero es exhortarlos a que, por favor, todas estas personas despierten y le puedan dar paso a una, así como ya viene, ya está aquí esta nueva vida, que le demos la bienvenida a una nueva vida libre de violencia. Porque lo vamos viendo, a medida que los países informan sobre la infección y que son cada vez más las líneas de atención que notifican un incremento en las llamadas en busca de ayuda, entonces esto no es solo una crisis de salud que ha repercutido muchísimo en la economía y lo lamentamos mucho, pues se hace evidente la necesidad de protección. Ahora debemos de estar protegidas dentro de casa cuando se supone que la casa debe ser un entorno de paz, un lugar al que nosotros acudamos como a reenergetizarnos. Y esto es la consecuencia de lo que está escalando la violencia por la tensión, por el estrés. O sea, yo entiendo que nos asalten las dudas y surge a nosotros la preocupación por la seguridad, por la salud, por el dinero. Lo que no entiendo es que haya personas que usan esa preocupación como para cubrirse el puño y golpear a sus seres queridos, a sus hijas, a sus esposas. Antes de la pandemia ya eran muchos los casos de mujeres que tenían compañeros violentos. Ahora imagínense, hoy hay encerradas con ellos, a distancia de todas las demás personas y que tal vez también influidas por estos factores económicos que no pueden salir a realizar sus cuestiones económicas, pues eso está avivando la llama del fuego del controlador. Es como si todos los hogares, o algunos, porque gracias a Dios no son todos, pero esos hogares donde se está prendiendo la llama del controlador, es ahí donde nosotros podríamos elegir ser agentes de cambio. Antes del COVID-19, la violencia doméstica ya era una negligencia flagrante. O sea, se ha estado continuamente golpeando, no nada más a la mujer en cuestión física, sino todo lo que tiene que ver con ella. Requerimos unirnos contra la violencia en cualquiera de sus modalidades, sin dejar de ver que requerimos apuntalar el bienestar de las mujeres en su salud mental, sexual, reproductiva. Como lo decía ahorita, ofreció en sus palabras, pues ella eligió tener un hijo y está bien. Nadie tiene por qué decirte si debes tener dos, diez, veinte, aunque bueno, si te venden un set de cucharas de mesa, ya vienen de cuatro. Pero si tú quieres que en tu familia sea de tres o sea de cinco, tú tienes la libertad. Es importante que ahora en esta invitación que nos hiciste, que además a mí me encantaría participar en el Mujerón, todas las mujeres podamos fortalecer nuestro liderazgo femenino para que con libertad entreguemos toda nuestra actitud proactiva, toda nuestra fuerza, energía, vida, involucrar nuestras ideas y nuestras acciones para que nuestra presencia en la recuperación de lo que viene para nuestra sociedad esté ahí, pero esté ahí de una manera que no tengamos nosotros dolencias emocionales o limitaciones de la pareja para realizar algún trabajo o lo que sea. El aumento de la violencia contra las mujeres se debe parar. Es urgente, es urgente y es una cuestión súper grave a la que jamás creo yo habíamos experimentado. Y me atrevo a decir que esta violencia de género es el reflejo de nuestra necesidad, de todos, o sea, no digo la necesidad de aquellos, no, me incluyo, porque es importante que lo abracemos, que todos nos juntemos en esta responsabilidad. Esta violencia es reflejo de nuestra necesidad de reforzar valores. Tú lo mencionabas, Melba, la resiliencia, nuestra responsabilidad, el compromiso, la compasión. Hace un momento que decías, estamos iniciando 10-20, la puntualidad, todos esos valores que hoy requieren ir como de manera transversal, impactar a todos. Es importante como regresar a los básicos. Yo en algún momento, cuando estuvimos haciendo con mi mentora y amiga Jacqueline los talleres de valores, y primero, súper bien, y después tuvimos que cambiarles el nombre. Y les llamamos hábitos de éxito, porque algunas personas creían que no era necesario que se pusieran a estudiar valores. Yo creo que es urgente. Así que nuestro empeño no solo debe ser sobrevivir al coronavirus, debemos renacer como una sociedad fortalecida en respeto y tolerancia hacia los grupos en vulnerabilidad, como son mujeres indígenas, los niños en edad dependiente, los ancianos, y sobre todo las mujeres. Cuando nosotros hablamos de por qué te podrían discriminar, dices, ah, pues te discrimina por ser mujer, pues te discrimina por ser indígena, pues te discrimina por tu color de piel, pues te discrimina por ser madre soltera, pues te discrimina por no tener estudios. Lamentablemente hay mujeres que de cinco tienen cinco, pero nosotros las podemos apoyar a que vayan reduciendo esa brecha, a que se acerquen más a todas estas mujeres que yo sí me siento bendecida, que no tenemos este, bueno, al ser mujeres, pues nos discriminan, pero que nos vamos aferrando a cerrar esa brecha. Debemos entender que no solo las pérdidas humanas del COVID son culpa de la pandemia, hay miles de niñas que en este momento están siendo víctimas ocultas, que además de que ya eran restringidas en su vida, las restricciones de la pandemia agravan su día a día. O sea, hay personas, como tú lo decías, Melba, que si hoy tienes algo que agradecer, ya es una bendición, y yo creo que sí, pero hay personas que en su mundo, en sus ideas, no saben que tienen que agradecer. ¿Por qué? Porque han estado viviendo en el día a día envueltas en violencia. Entonces, el enemigo no solamente es el COVID-19, esa es una circunstancia que nos pateó a todos en las rodillas de momento, pero el virus que se ve, que está ahí desde siempre y que afecta, es la violencia. Nosotros debemos empujarnos todos a actuar con inmediatez, en urgencia de vida, para disminuir estos daños que pueden ser permanentes. O sea, lo que se puede grabar en la memoria, no nada más mental, sino también del cuerpo y del corazón de un niño que hoy, y de una niña que estén viviendo en violencia, esta situación es con lo que van a crecer. Estamos en un momento difícil, y debemos revisar los aspectos que en casa puedan elevar la atención, porque desafortunadamente ahorita es en casa donde se están presentando casi todas las modalidades de violencia. Aquí es en la casa donde se aprende más que en cualquier otro entorno, donde, como decía en Frucina, ¿dónde te van a enseñar o dónde te enseñaron que tú debías atender a los hombres, que tú debías atender tu cama, que tú le digas, le limpias los zapatos a tu hermano, que tú no vayas a las canchas? Son en nuestra familia, nuestros sacrosantos padres, no los culpo, solamente menciono esto para que cada quien ahí en nuestro mejor amigo YouTube le investigue. Somos nosotros los que con nuestras palabras, nuestro decir, nuestro pensar, cuando lo comunicamos con nuestras acciones, estamos dándole vida a esa forma de maltratar a las mujeres de manera verbal, psicológica, económica, emocional. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que está sucediendo en casa? En casa hay agresiones, hay amenazas, en algunas casas hay acecho, hay abuso sexual, hay maltrato emocional, económico, y esto es alarmante, y no lo digo yo, son comentarios que escucho en mis sesiones, algunas ocasiones, porque lo están viviendo de manera personal, y algunas otras porque me platican del primo de un amigo. Entonces, hay que poner atención a nuestra conducta en casa, porque lo que estamos viviendo hoy es el reflejo de un patrón de conducta que se ha perpetuado, y somos nosotros los responsables de desnaturalizarlo, de ponerle ya stop, de no darle vida con nuestras palabras. No son las necesarias en este momento de convencinamiento y nunca las agresiones físicas. El maltrato con las palabras, hay muchas otras maneras de poder llegar a acuerdos, a negociar en nuestra propia casa. Entonces, insultar. Si alguien por ahí en su casa se pregunta, bueno, ¿y cómo qué? ¿De qué estar hablando? Ella. ¿Cuáles podrían ser las modalidades de violencia en mi casa si a mí no me pegan? Entonces, si te insultan, si te manipulan, si te celan, si te culpan, si te minimizan, si te denigran, si explotan en ira contigo, te amenazan o te controlan, eso ya es violencia intrafamiliar. No creas que debes quedarte ahí sentada feliz esperando un golpe físico, porque tal vez los golpes que estás recibiendo son golpes emocionales y no te estás dando cuenta. Entonces, cuando todas esas mujeres golpeadas emocionalmente están criando ahorita en este resguardo en casa a los hijos, son como una olla de presión, van a ser ¡puf! Hoy la violencia sexual está a la orden del día. Muchas parejas antes de la pandemia ya estaban prácticamente rotas y todo esto ha exacerbado la tensión entre la pareja. ¿Cómo ejercer la sexualidad ahí en tu casa, en este confinamiento? Si bien es cierto que tener sexo tiene unos efectos positivos comprobados, ¿no? Hay muchas que nada más les planteo esta pregunta y la sonrisa pueden decir ¿se de eso se trata? Que ustedes puedan darse cuenta que si están en espacios pequeños, conviviendo las 24 horas al día con la pareja, carecen de intimidad y sin darse cuenta, el deseo sexual influye en tu estado emocional y lo estamos transminando a nuestros hijos. Entonces, una pareja estresada puede llegar a los gritos, a las faltas de respeto. Por eso, hoy más que antes, y es terrible porque antes ya estábamos muy mal, pero hoy estamos peor, estamos en un momento muy grave. Yo lo que te puedo comentar, no es un consejo, pero como recomendación, es que no se preocupen en este momento por no tener sexo. O sea, sí, el sexo es parte fundamental de nuestra vida, como dormir, como comer, pero solamente nos va a nutrir emocionalmente cuando es consensuado, cuando es deseado por ambos. Creo que nunca muchos de nosotros habíamos convivido tanto con nuestras parejas. Esto es un reto, no es culpa de nadie, no es culpa de tu pareja y lo que tú podrías hacer tal vez si lo eliges sería crear un ambiente que favorezca el momento de aislarte ahí con tu pareja, destinarte unos metros solo para ustedes, algo que les signifique arreglarte, estar ahí en tu casa ahora que estás promoviendo esta parte de la página de Mujerón y que seguramente va a haber N cantidad de tips para que las mujeres desde casa se sigan cuidando. Pero lo importante y que yo te quiero transmitir es que en este momento no llegues a grandes conclusiones ni tomes grandes decisiones con respecto a tu pareja. Este no es el mejor momento para amenazarse y menos con el divorcio. Yo los invito a que en este momento pues todos recordemos que estamos resguardados en casa, que vamos a estar todavía unos días más, que podemos seguir todas las recomendaciones que nos mencionó ya Melba hace un momento, ser proactivos, tener una actitud positiva, estar en resiliencia y guardar todas esas energías para resurgir. No estarnos agotando como personas en pelear porque el enemigo no tiene por qué estar en casa. Y también tomar en cuenta que hoy con la violencia que se está llevando de manera económica, pues sí, porque la situación ha interrumpido los negocios de muchas personas, sus trabajos, pero pues la pandemia no es la única culpable. Hoy tendremos todos que cambiar como ya nos lo comentaba también Melba, a esta era digital. O sea, si no nos gustaba, pues vamos a requerir buscarle todas las bondades porque además sí, sí hay bondades. ¿No? Debemos darnos cuenta que también ese detenernos, el querer generar dinero o el no permitirnos accesar a nuestro dinero también es violencia. ¿Sí? Y se está presentando en casa la violencia infantil. Si tu pareja maltrata a tus hijos o al maltrato o en las actividades de crianza les habla feo, le cambia el pañal con coraje, los usa para que te sientas mal, eso también es violencia. ¿Y sabes qué? Eso puede marcar el corazón de tus hijos. Así que en este confinamiento sí es difícil para nosotros como adultos, recuerda que también para ellos. O sea, no están... Imagina todos los días si el adolescente perdió amigos, yo lo veo por ejemplo con mi hija, ¿no? Se quedó sin su viaje de fin de generación, ya no va a tener graduación, ya no pudo ir al campamento, este... Sus dieciocho años los va a vivir festejando ella en aislamiento y además de todo eso, chicos como ella allá afuera, este, que los veo siempre tan bonitos, tan llenos de vida, tan energizados, pero sus papás tienen un comportamiento perturbador en casa, los vamos a impactar y si queremos impactar, mejor busquemos que sea con algo positivo, que te vean a ti, cuando digo tú, no nada más eres a las mujeres, hombre, mujer, papá, mamá, que te vean a ti siendo ese agente de cambio propositivo, proactivo, que no quiere decir que estemos todo el día riéndonos como en la laranja, pues también de momento hay cosas que no nos agradan, pero que nos vean, que te vean a ti en tu casa siendo esa punta de lanza, esa persona que como el guardia de Pompeya que a pesar de que venía ahí la lava ardiente cuando explotó el, este, hizo erupción en el monte Vesubio, él se mantuvo ahí con su, este, coraza, con su empuñadura en la mano, así requerimos estar ahorita, ¿sí? Y hoy, ese, esa armadura que se encontró siglos después está en el Museo de Nápoles y es un tributo a la confianza, en este momento yo te invito a que decidas y decir, sí, sí, yo, yo quiero, yo puedo ser esa persona que en este impacto que nos está dando a todos el confinamiento, yo puedo ser para mis hijos un puerto de paz, un lugar al que puedan llegar y que no quiere decir que voy a ser su amigo, voy a ser su amiga, voy a seguir siendo su papá, voy a seguir poniendo estructura, horarios, disciplina, pero cuando me sienta que me rebasa el enojo y que ese enojo se va a convertir en ira, yo voy a tener el corazón y la educación de frenarme, porque enojarse no es malo, enojarse es una de las emociones de poder que nos permiten también tomar decisiones importantes, pero si te vas a enojar por algo, enójate de una manera que te deje, no que, no que te irrites y que seas iracundo para que después te sientas mal, ¿sí? Yo entiendo que en estos días puedes llegar a estar saturado de ese ya contacto excesivo con los hijos, no pasa nada, no te sientas culpable, no eres mal padre, no eres mala madre, pero continúa siendo tú cuidadoso y también habla con ellos, por eso es que esta es una de las partes del corazón de mamá digital, cuidar a los niños de esta era digital, de los mensajes que leen, de los medios a los que pueden tener acceso, esto nunca va a estar ahorita sujeto a discusión y a negociación, simplemente hay cosas de la tecnología a la que los niños, nosotros debemos ponerle atención a lo que ellos están haciendo porque están en un periodo de transformación, también los niños en este momento se están sintiendo solos, las niñas se están sintiendo aisladas y algunos jóvenes ya vivían solamente en su cuarto, entonces imagínate qué terrible que estén aislados en el aislamiento porque no hay nada en casa que les signifique, la violencia contra las mujeres no ha cesado, ha aumentado, las llamadas al 911 siguen creciendo en número y cada hora se reciben nuevas llamadas reportando violencia doméstica, esas llamadas de auxilio urge que nosotros revisemos si han salido de nuestra casa si han salido de la casa de algún conocido somos nosotros los que debemos bajar la app gratuita así como instalaste tu app del Candy Crush o de cualquier juego que a ti te guste o de tu app del TikTok o no sé, lo que sea de la misma forma como descargaste algo que era nuevo que no conocías que apenas lo ibas a aprender a usar de la misma forma baja esa herramienta aquí instálate ese chip esa app de la que tú te responsabilices de ser agente de cambio ¿sí? además de los problemas de salud hoy se siguen sumando problemas de género de todos estos grupos en vulnerabilidad estos niños y niñas y ancianos y mujeres o sea, todos estos problemas que además de estar ya relacionados con la economía se exacerban en el maltrato que ellos están recibiendo en sus propias casas si tú no sabes qué es violencia simplemente piensa que todo lo relacionado con una perpetración a tu persona que te genere un daño físico que te haga sentir mal que haga doler tu corazón que te broten lágrimas que te maltraten físicamente sexualmente verbalmente esos son delitos son modalidades de violencia y la denuncia es la respuesta si todos en casa nos aceptamos como únicos y diferentes si nos damos la oportunidad de en este momento bajar la guardia y hacer equipo para poder como que brincar esta ola fuerte de los días a nosotros que nos dieron como fecha hasta el 30 de mayo que nosotros podamos brincar estos 15 días que nos faltan pero de veras en paciencia de veras en tranquilidad hay otras cosas que podemos hacer en casa por supuesto ¿no? yo quiero que se vean todos como un agente de cambio que si ustedes creen en su ser creador en algo más grande que todos ustedes desde ahí contigo con tu ser en lo que tú creas que se comprometan a dejar de lado la rabia la frustración los celos la envidia las dudas los enojos hay que resetearnos como para empezar otra vez y de esta forma poder evitar los malos tratos que de manera consciente o inconsciente se están prodigando en la familia estos roles de género están ocasionando muchos malos tratos en la familia y no quiere decir que ahorita en este momento de confinamiento las mujeres sean las únicas que deben de andar tallando el piso a rodilla ¿sí? es importante que así lo veamos la violencia familiar la violencia intrafamiliar la violencia doméstica como le quieras llamar golpea a mujeres lastima a hijos debilita familias fractura a la sociedad y enferma a la comunidad ya estoy llegando al cierre de esto y en estos últimos dos minutos que tengo para estar contigo quiero que repasemos esto que aprendimos para que se nos quede tatuado en el corazón y si lo quieres también tú pronunciar allá en voz alta que bueno porque entonces estás programando ¿sí? como en neurolingüística a que tú puedes ¿sí? entonces que lo veas así yo puedo apoyar en mi casa o sea si eres hijo yo puedo apoyar en mi casa a mis padres con mis deberes obligaciones y responsabilidades yo puedo modificar mis conductas y actitudes violentas no quiere decir que voy a dejar de enojar quiere decir que me voy a frenar antes de explotar por cualquier cosa yo puedo prestar atención a mi familia yo puedo darles detalles yo puedo ser caballeroso o caballerosa no necesariamente tiene que ser algo o un atributo de los hombres ¿no? yo puedo reconocer cuando me esté perdiendo en la atención y me puedo frenar yo puedo hacer de lado mis actitudes negativas yo puedo estar siempre en servicio en mi casa y yo puedo autorregular mi carácter ser amable con mi familia a pesar de la circunstancia mi familia no tiene la culpa de lo que está pasando y esto es responsabilidad de todos pero esto se lo transmito a mis hijos yo ¿sí? y es importante y muchísimas gracias por este espacio en la cumbre mamá digital de que podamos tratar estos temas no hay vacuna para el COVID-19 pero sí hay una autovacuna para la violencia en casa porque basta que tú digas yo puedo frenar la violencia en mi casa no va a haber violencia porque yo la voy a defender muchísimas gracias por haberme escuchado muchísimas gracias a todos los que se siguen conectando a todos los que nos escriben esos mensajes de aliento y yo sé que todo lo que vas a encontrar en cada una de las ponencias que siguen y de las que ya escuchamos va a dejar en ti una palabra que te acomode porque finalmente esto es como un abuelito de posibilidades para todos nosotros que va a llegar eso que como si esas palabras fueran dirigidas a ti entonces tómalas guárdalas en tu corazón y comprometete a ser un agente de cambio en el que en una lucha de paz tú puedas erradicar la violencia en tu casa en todas sus modalidades mi querida mi querida Vero ¿cómo estás? feliz feliz de escucharte gracias por tu ponencia gracias por este mensaje y fíjate que tuve la oportunidad en una ocasión de hablar acerca del tema de violencia y algo que tú mencionabas y también es importante reconocer que la violencia a veces empieza con uno mismo nosotros somos a veces los primeros que nos generamos un pensamiento negativo o saboteador de nosotros así es si no nos reconocemos si no nos dignificamos si no nos honramos ¿cómo esperamos que los demás lo hagan por nosotros? empezando desde ¿qué pienso de mí? cuando me veo al espejo ¿qué me digo? cuando ¿no? incluso cuando estoy comiendo ¿qué le doy a este cuerpo? porque también es una forma de agredirnos nos estamos agrediendo comiendo cosas que no le hacen que le hacen daño a nuestro cuerpo y lo hacen vulnerable y que generamos enfermedades y que cuando llega otro tipo de cosas o un virus efectivamente somos susceptibles y somos los primeros somos los vulnerables a a a a a nuestro bienestar quitarlo ¿no? o sea transformarlo en en enfermedades entonces este tema de violencia es tan sutil y tenemos que empezar por amarnos por reconocernos y de ahí no permitir que otra persona rebase esa esa línea tan delgada así es tan delgada de verdad veo muchísimas gracias por favor compártenos cómo cómo te buscamos hemos recibido muchísimos mensajes de Maite te mandan saludos Maite Ramos Jessica Quintana Susana Armendariz Karen Díaz todas ellas cómo te pueden seguir seguir escuchando leer todos tus 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 experiencias y comentarios claro que sí ahorita con esta tendencia del paperless en mi libro lo pueden comprar de manera digital en el 72 21 60 19 34 y me pueden seguir en Facebook como Veracruz y me va a dar muchísimo gusto que podamos seguir teniendo este tipo de interacciones porque el tema de la violencia es muy amplio el espectro tiene que ver con nuestras formas de pensar de cómo nos fueron cómo nos fuimos creciendo porque así como nos regaban con el agua del amor y del cariño pues también nos pusieron esa agua de los roles los estereotipos la violencia entonces ya lamentablemente sí lo traemos en cada parte en cada foro de nuestra piel pero no es imposible erradicar la violencia no es imposible yo como presidenta de la fundación Unión pues todos los donativos que recibamos serán empleados para dar capacitación en este momento pues en línea más adelante que pueda ser normalmente presencial para erradicar la violencia en todas sus modalidades a esos grupos vulnerables que no tienen la oportunidad de conectarse en un Zoom que no tienen un dispositivo electrónico para preguntarle al Google qué es violencia o a dónde denuncio la violencia hay que llegar a esas esquinas de nuestra sociedad que requieren de nuestro apoyo porque somos nosotros los que tenemos la fuerza el empuje la energía las ganas el tiempo que no quiere decir que hagamos que no tengamos nada que hacer hacemos y generamos tener el tiempo para poderle llevar a esas personas una guía una palabra de aliento un momento edificante para que se vea dueña de sus ideas y que se sienta con su potencial humano fortalecido como decía Ufrosina que cuando la ves dices bueno de la manera en la que te fiscaliza te das cuenta que lo está viviendo porque ella es un testimonio así vivido pues de la misma forma hay muchísimas allá gente mujeres allá afuera que al igual que ella requieren ese alimentarse fortalecer su no nada más con si los embutidos nos hacen daño pero también las creencias limitativas o esos pensamientos que nos podemos comer de no puedo nos hacen daño hay que alimentar nuestro cuerpo físico emocional y espiritual sí porque todo porque ya casi vamos a salir sí tenemos aquí unos pequeños momentitos muchísimas gracias vero por por estar con nosotros y seguimos compartiendo sobre todo que sigamos esta alianza mamá digital quiere seguir al lado tuyo para llevar ese tipo de fíjense tecnología no es solamente hardware y software para mí tecnología es todo aquel innovación aquel proceso que puedes mejorar y que puedes hacer de diferente forma entonces tú tienes una tecnología por así llamarlo una metodología que nos ayuda a salir de la caja a crear nuevos paradigmas a crear nuevos espacios para el bienestar tanto como dices emocional y mental muchísimas gracias vero es un abrazo a todos de corazón y me va a dar muchísimo gusto seguir participando porque esa debe ser nuestra bandera todos somos uno y todos estamos aquí para lo mejor de nosotros mismos y que esto de corazón le sea a todos de beneficio muchísimas gracias muchísimas gracias repítenos por favor tu liga tus redes cómo encontrarte para cerrar estoy como vero coach ahí me me pueden ver ahora que estemos ya saliendo vamos a tener un taller de imagen y personalidad que no tiene que ver con pintarnos las uñas o ponernos sombra es como fortalecernos de adentro y pueden ustedes comprar mi libro por whatsapp en digital en el 7221601934 maravilloso muchísimas gracias lo vamos a poner en las redes sociales para todos aquellos que quieran contactar a verónica muchas gracias vero hasta pronto de corazón y mi reconocimiento para todas ustedes por esta labor que están haciendo por este empeño y como lo pienso yo así siendo tú una mujer y al igual que Melba dedicada y enfocada en los detalles esto ya es algo gracias y que sigan así compartiendo esto e invitando a más personas gracias gracias un beso muchísimas gracias gracias